Bueno y avancemos con la información, le platico que bajas ventas en los comercios de flores de los panteones de Morelia. Vendedores de flores a las afueras de los panteones han tenido grandes pérdidas desde hace más de un año a causa de la pandemia del COVID-19, pues aseguran que es muy poca la gente que asiste al Camposanto a visitar a sus familiares. Aquí nada más es que hemos estado aquí, pero pues si te fijas hay poca flor y casi no hay gente. Para estas fechas ya había mucha gente comprando y así mucha gente ya viene a traerles a sus difuntos y todo eso y ahorita no está muy baja la venta. Pues el otro día nos comentaron que nos iban a dejar trabajar normal, esperemos que no lo cierren y que nos dejen trabajar pues normal, porque pues ya años atrás pues ya nos cerraron. Sí, pues dicen que sí va a estar abierto y esperemos que ya se componga estas ventas porque nos han afectado demasiado. Pues no nos ha abierto como es pues por lo mismo y pues ahorita está, esperemos que nos vaya ya mejor. Rado pues no se trabajó. ¿Cómo les fue usted? Muy mal, muy mal que nos fue. Por otro lado, el precio de la flor que ofertan subió hasta tres veces su costo y la producción es poca. Sí, pues ya se han venido muchas pérdidas porque aparte de que ahorita no hay flor porque los mismos pues que nos traen las flores, los proveedores no plantan porque con miedo a que nos cierren el panteón y ellos no la venden, la pierden también. Ahorita está un poquito flojo la venta y aparte la flor está carísima y pues nada que ver con los años anteriores porque ahorita pues está muy poca gente y pues sí ha disminuido pues las ventas. Sí, de hecho apenas hasta ayer surcí este poquito porque no tenía nada, nada y este pues no, ni los proveedores están viniendo ahorita mucho porque está la flor muy elevada aparte. Sí, mucho. ¿Cuánto ha subido? Híjole, casi lo triple. Están 80 pesos cuando nos costaban 40 mínimo. Finalmente los floristas esperan tener un poco de incremento en sus ventas este 10 de mayo, pues a diferencia de otros años, en estas fechas cercanas al día fuerte ya se notaba la presencia de personas que acudían al panteón a decorar las tumbas de sus difuntos y llevarles flores. Jesús Tapia en las imágenes, a Maydani Gutiérrez, Noti 13. Jesús Tapia en las imágenes, a Maydani Gutiérrez, Noti 13.